4 quintos de 235. Empezamos bajando por acá esto, ahora acá el número. Como vemos aquí hay una multiplicación, significa que cualquiera de los que está aquí arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Así que elegimos a 235 porque entre 5, esto es división exacta, 235 entre 5 queda 47. Ahora 4 por todo esto que es 47 resulta 188. Así que esta sería la respuesta final.